Bienvenidos a una nueva clase del taller de Zumba, para los nuevos me presento Javier Arancidia, monitora del taller, espero que les haya gustado la clase el día lunes, porque el día con toda la energía y con todas las ganas, recuerdo tener una toalla, una botella de agua y arte y energía para participar en la clase B. Comencemos. Javier Arancidia M Al justin Javier Arancidia 2 S digo, ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Alejamos! ¡Vamos! ¡Arquida! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Una más... ¡ Heroes! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo sigo! ¡Suscríbete! ¡Ven, que alas es la palabra! Hoy tú quieres regresar y yo ¡Ya vale nada! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! Mira a un progenitor Tenimismo de mansión Y a la vez el de lo tía ¡Suscríbete! ¡Arriba! que me hacía que cada vez que se veía con el rey que mi corazón me pago con tensión y la naturaleza la recuerdo con paquete y luego luego también con el tiempo la borré y alzada con mis heridas yo no voy a envolver como si fuera porque saben que como dicen por ahí el que da se la apaga hoy tú quieres regresar y yo nada de nada como dicen por ahí el que da se la apaga hoy tú quieres regresar y yo nada de nada 1, 2, 3, 2, 1 seguido, 1, 2, 3, 2, 1 mira, saca, saca 1, 2, 1, 2, 1 arriba, mira vuelve arriba cerca muy bien muy bien muy bien muy bien El que la hace la pala Pero todo lo que hace atrás Así que vas a ir Vas a llorar Porque no te voy por ahí Como dice la batalla El que la hace la pala Y tú de la llorar Y nos alfa Te quito 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 No, no No, no Lo que pasa Te quito Te quito Se quito y ah y y y ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5. 3, 2, 3. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 3, 1, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Vuelve! ¡Vuelve para después! ¡Vale, vale! ¡Tule! ¡Vengo! ¡Tule! ¡Cuáles! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 Lleva, subele, hacia atrás, va, subele, en cambio, se repite, rueda, vengan, se repite, rueda, subele, hacia atrás, va, 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 subele, hacia ¡Oye! 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 Pero hayan bajado un poquito con esta. ¡Siguimos! ¡Vamos! ¡Lira, queda, queda! ¡Lira, queda! ¡Venga! ¡Lira, queda el brazo! ¡Lira! Va. 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 Viva, camina. Viva. Arriba, mira. Pérenlo. Viva. Va. Vuelve. Adelante, atrás. Vuelve. 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 Va. Venga. Va. Recuerda. Si no puedes saltar. Vuelve. Vuelve. ¿Sí? Pero si no puedes saltar, póngale. Va. Va. Ahí. Va. Vuelve. Ready? Los que quieres iria. Llego aquí, mirad. ¡Aquí la otra piedra! ¡Arriba! ¡Y baila! ¡Canto! ¡Mirad! 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 ¡Acuerda bien! ¡Si nos pueden apartar! ¡Tajo! ¿Ya? ¡Mirad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplausos! ¡Mira! ¡Gríenle! ¡Mira! ¡Gríenle! ¡La reglación que aparece para la noche de la vida! Sube. 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 sube, sube, arriba, va, repítelo haga el vuelo, a ver, regale, regale y salga, ahora sí repítelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Va. 3. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 2. ¡Suscríbete! 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 ¡H Heidi, punk! Suscríbete ¡999! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 brazos firmes brazos firmes brazos firmes brazos firmes gleich brazos brazos y mira arriba larga y dos se repite dos tres dos tres 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 ¡Suscríbete! 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 Acerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza puedas yo invitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Acerca que te pueda yo tocar. Quiero caminar siguiéndote los pasos y emprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que en tu pureza puedas lo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar con tu amor. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que en tu pureza puedas lo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que en tu pureza pueda yo escuchar. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Agada. Arriba. ¿Otrabalanza? Muchísimas gracias por nuevamente participar en mi clase. Espero que la haya olvidado. Si ustedes me vienen en Facebook, si me dan una red social, si me dicen que sería Me gusta saber que participa de mi clase Cuídense que estén bien